Capitanes del ejército venezolano le envían un mensaje a la Fuerza Armada de Venezuela. Hay que instalar una junta de transición temporal, es el momento de tomar las decisiones correctas en este momento histórico. Es evidente que tenemos un nuevo presidente electo, afirmaron los capitanes Javier y Juan Carlos Nieto a través de un video. Continúa la crisis en Venezuela por cuenta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo 28 de julio, donde en medio de grandes acusaciones de fraude electoral, el Comité Nacional Electoral decretó que el dictador chavista Nicolás Maduro fue ganador de la reelección con alrededor del 51% del total de las urnas. Esto a pesar de que las encuestas abocas de urna, mecanismos internacionales y actas electorales de la oposición que afirman que el ganador fue Edmundo González. Con esto en mente, se ha dado a conocer un video en que dos capitanes del ejército venezolano, Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, manifestaban su descontento con el régimen de Maduro y afirman que existe un nuevo presidente electo en el vecino país que es el líder opositor Edmundo González, apoyado por María Corina Machado. Nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes oficiales, sus oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía, dicen los militares miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Pinos. Sobre las manifestaciones que se han llevado a cabo en todo el país también rechazaron los actos de las fuerzas del gobierno contra los manifestantes. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido. Hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo, dicen los miembros de las fuerzas militares. La voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ello. La comunidad internacional los respalda y debemos seguir a respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas, dicen en el video donde abiertamente reconocen a Edmundo González como nuevo presidente electo de Venezuela.